La procrastinación. Es un terrible hábito que tenemos todos. O bueno, la mayoría de nosotros. No lo sé, es algo que no me puedo disciplinar a salir. Y es frustrante. Llega a la altura que se convierte en un reto. Hmm, ok, entonces. El proyecto que nos encargó la maestra de esta materia es para el mes que viene. Así que exactamente tengo unos 30 días para hacerlo. Hmm. La tarea. Y ahí me ves tú a mí como idiota haciendo el proyecto a las 5 de la mañana. Y muchos lo hemos llevado al extremo. A ver, la tarea es para la clase de alemán. Así que de tiempo tengo más o menos desde que llego a la primera clase. Hacerme tonto en la parte de atrás para que el profesor no lo note. Y tal vez tenga tiempo para hacer mi tarea de alemán. Pero espera. Aún tengo una hora libre así que podría utilizar el tiempo que tengo para comer. Mientras cómo lo puedo hacer. Y entonces tendría el tiempo perfecto para acabar antes de la clase de alemán. Perfecto. ¿O no? Te conviertes en todo un genio para poder hacer tu tarea antes de que sea el tiempo de entregarla. Y aparte, ya sabes cómo se ponen los maestros cuando te atrapan haciendo una tarea que no es de su materia. Como una maestra que solía tener en secundaria. Muchachos, ahora sí, ya me ofendí. Estoy muy ofendida. Siempre, siempre trato de darles de mí todo, pero parece que nunca es suficiente. Nada más no se puede con ustedes. Ya, me voy. Estoy muy ofendida. Muy ofendida. Muy ofendida. Muy ofendida. Muy ofendida. Muy ofendida. Y se iba de la clase. Maestros o maestras. Si no estás preparada para momentos de estrés y ansiedad, no seas maestro. Se supone que eres el ejemplo a seguir del salón. No el que hace panchos y se tiene que salir llorando porque no la pelaron. Solo ocasionarás que tus alumnos te respeten menos y que esto se vuelva algo más usual. Es como cuando le estrechas la mano a alguien y no te pela. Toma perseverancia al dejar la mano ahí. Toma coraje al dejar la mano ahí hasta esperar que la otra persona se dé cuenta que estás estrechando la mano. Toma, 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 huevo. Y como quiera, después de todo, tú saldrás ganando porque la otra persona se sentirá más incómoda de que no te estrechó la mano cuando tú se la diste. Entonces, tú sales ganando. Pero bueno, ya nos desviamos del tema. Llega la hora de clase y justo al momento en que la maestra pide la tarea, la saco súper rápido, con orgullo, como si quisiera presumir el tiempo que le dediqué a mi trabajo. ¿Acaso tú viste el nuevo episodio de The Walking Dead y aparte terminaste tu trabajo? Eso pensé. Güey, tuvimos como dos semanas para terminar esta actividad. Y aparte, ugh, Walking Dead, está chafísima. Creo que lo peor del caso es que si no lo detienes a una temprana edad, se volverá después, aparte de tu vida. Ahora todo se volverá una misión en cuán poco tiempo podrás hacer un trabajo. ¡Irse a dormir! Son las 1 de la mañana y tengo que despertarme a las 6. Si veo otro episodio, dormiré aproximadamente 4 horas. ¡Eh! Despertarse. 6.30 de la mañana, pero tengo mi primera clase a las 7 y media. Si duermo otros 10 minutos, aún la hago. ¡Eh! ¡Comer! No he comido nada en toda la mañana, pero me quedan 10 minutos de clase. Técnicamente, si no como ahorita, comeré más en la tarde, así que... ¡SE ALMA! ¡Pierse! Pues, hoy no voy a salir con nadie ni nada por el estilo, así que... Creo que estaré bien. Hacer un video. Pues, nadie piensa que estoy muerto y, pues, no soy tan famoso, así que... No creo que haya ningún problema, ¿verdad? ¡Meh! Pero bueno, si lo piensas bien, la vida en sí no es más que una gigantesca cadena de procrastinación. Y aunque suene mal, toda la vida nos ocupamos en distracciones y consumidores de tiempo hasta el día que morimos. ¡Claro! No estoy diciendo que sea algo malo tampoco. El procrastinar es posponer algo que tienes que hacer por algo que quieres hacer. Y siempre recuerda, tiempo perdido que tú disfrutas no es tiempo perdido. Y quién sabe, tal vez estés como yo, en una posición en la que tienes que decidir qué vas a trabajar, qué va a ser de tu futuro, qué camino vas a tomar. Y de vez en cuando el procrastinar te ayuda a tomarte tu tiempo. A tomar decisiones antes de quedarte en algo que tal vez no vayas a disfrutar. En procrastinar en tener pareja que quizás ni siquiera la necesita. Lo único que tienes es la presión de tus tías preguntándote cada reunión familiar. ¿Qué onda, mijito? ¿Y la novia? ¿Qué onda? Y puede que estés procrastinando ahora mismo viendo este video. Y quizás vayas a ver más después de este. Y pues yo no me hago responsable de cosas que no vayas a entregar en la escuela. O cosas importantes que tengas que hacer. Pero solo quiero que sepas que a veces está bien tomarte un tiempo para ti. ¡Y hasta aquí el video de hoy, chicos! Si te gustó el video, por favor, dale manita arriba. Me ayudarías un chorro. Está aquí abajo, el botón está por aquí abajo, por aquí abajo. Mira, pícale, pícale, pícale. Que le piques. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte. Que voy a estar subiendo videos lo más pronto que pueda. Con la prepa me estoy podriendo, me consume. Pero... Trato de hacer lo mejor que pueda. Si te divertiste, no dudes en compartirlo con tus amigos. Que tal vez se puedan divertir con este mismo video. Si tú te divertiste, ¿por qué no compartirlo con los demás, no? Y pues chicos, que tengan una muy buena semana. Hagan sus tareas. Reentreguen todo lo que tengan que entregar. Que les vaya muy bien en la escuela. Y pues... Los veré en el siguiente video. Dejé la estufa prendida.